Las vallas del ex vicepresidente Francisco Santos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer y hoy nuevamente desaparecieron. Después del escándalo, la alcaldía dijo que estaban en regla. El Consejo Nacional Electoral también les dio el visto bueno y la empresa de vallas las reinstaló, pero lo que no hicieron las normas lo lograron los vándalos, quienes dañaron las vallas con pintura. Hoy ya no están y se fueron con su mensaje a otra parte, pues serán instaladas en otros departamentos. La Gobernación de Antioquia determinó que será una consulta popular la que defina si Murindo se traslada o no. Falta definir fecha para que los propios habitantes dispongan si el pueblo se va a 10 kilómetros de su vecino, el Atrato. Después, quedarían pendientes algunos temitas, como el 98% de las necesidades básicas insatisfechas de la población. Para no ir lejos, pasemos a Vigía del Fuerte, donde no prosperó en la registraduría el proceso de revocatoria de la alcaldesa. Se necesitaban 440 firmas y los promotores solo presentaron 417 válidas. Se quedaron por 23 firmitas. Después del debate de control político a la fábrica de licores, se escucharon voces que pedían la renuncia del gerente Fernando Restrepo. En respuesta, 19 diputados firmaron una moción de apoyo a la gestión de Restrepo Restrepo y remarcaron que el pedido de renuncia no es voz mayoritaria en la Duma. Salud, gerente.